Wey, mi gente, saludos, feliz de estar aquí. Feliz año nuevo, feliz año nuevo. Estamos aquí en una nueva entrega. En una entrega diferente porque estamos aquí con el profeta Jeffrey. Un aplauso para Jeffrey. Tranquilo, la gente está aplaudiendo ahí. Ah, ok. Sí, estamos aquí compartiendo un tiempo. Bueno, el año comenzó ya. Seis días. Ya llevamos seis días. ¿Qué significa el número seis? ¿Usted qué sabe de números? Tú sabes que el número seis tiene que ver exactamente con el número de nombres. Pero esto lo vamos a publicar el día siete. ¿Qué es el número perfecto? ¿Qué es el número perfecto? O sea, que eso lo publicamos mañana. Exactamente. Sí, el día ocho es el número de nuevo comienzo, de reiniciar cosas. Yo creo que en este nuevo tiempo que estamos aquí para YouTube, para cada uno de ustedes, es para hablar de algunas cosas que están pasando en la tierra. Sí, porque el año comenzó... Difícil. Comenzó difícil. Sí. Eso sería una buena señal o una mala señal. Mira, yo no soy religioso en encajar todo en lo profético, en que Cristo viene. Claro, Cristo viene desde que él se fue. Desde que él se fue, está bien. Para los apóstoles venía el otro día de la iglesia. El apóstol Pablo pensaba que lo iba a ver. Antes del morirse pensaba que lo iba a ver. Exacto. La segunda oliva de Cristo. Y la realidad no fue esa. Pero nosotros debemos vivir para Dios como que viene hoy. Exacto. Trabajar para él como que viene en 100 años. ¿Por qué, Jeffrey? Porque hay gente que se encierran en que Cristo viene mañana y dejan de trabajar, de estudiar. Y de prepararse. Que era lo que pasaba hace unos años. Unos años atrás. Eso era lo que pasaba. La gente no estudiaba. Porque no ahorraba. Porque todo lo que tú tuvieras, tú se lo ibas a dejar a Anticristo. Sí, una cosa que la Anticristo, en realidad, yo creo que la Anticristo pasó hace rato. Él vuelve. Mira, me lo diga él. No, él vuelve, él vuelve. Pero ellos pasan cada rato. Hay uno que se levantó de Puerto Rico y se murió. No me acuerdo en aquellos tiempos. Pero la realidad es que tiene 6 días al año y ya en Australia explotó un bosque. No sé si entendió. No, no. Hay un encendio forestal que está prendiendo casi a Australia completa. Está encendida en fuego. En Puerto Rico hubo un temblor en el bar de Puerto Rico. En Puerto Rico hubo un temblor. En México hubo otros temblores. Trump e Irán están en guerra. Estados Unidos están en guerra. Muchas personas inocentes. Muchos hermanos de la iglesia. Hermanos de la iglesia que tienen a sus hijos. Han mandado a sus hijos. Algunos amigos me han mandado. Han tenido que ver a sus hijos partir a la guerra. Sin saber si van a volver por intereses políticos que ni siquiera son relevantes. Porque la realidad es cuando tú levantas la mano y juras por un país. Tú eres dueño de ese país. Aunque no quieras, tienes que hacer lo que ellos digan. Y oramos al Señor para que console cada familia, le dé paz. Y que cada soldado que salió a la guerra pueda regresar con vida. Así es. Porque dijo alguien que es un pleito entre dos gente que se conocen, que no mueren. Donde mueren gente inocente que nunca se conocen. Nunca se conocieron. Algo así fue lo que dijeron. Entonces oramos para que Dios traiga paz. Pero dice Mateo 24. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron los discípulos y le enseñaron la construcción del templo. Él le contestó. Ven todo esto. Le aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya esta profecía se cumplió. Pero aquí hay unas señales antes del fin. Y entre ellas es que habrán guerras. Y que vamos a escuchar guerras en diferentes puntos de la tierra. Guerra por aquí, guerra por allá. Mira que pensaron que Corea del Norte y el presidente Trump se iban a matar. Y fue el primer presidente de Estados Unidos que fue a Corea del Norte. Y se salvaron. Sí, Donald Trump me ha hecho un buen trabajo. Ahora bien, Donald Trump dijo en su discurso que matar a este general iraní hizo detener una guerra, no empezar una. Pero para ellos no. Esos árabes los que están ahora mismo en bailar y flotar bomba. Oramos al Señor para que traiga paz también a esa tierra. Pero usted cree, señor Félix, aquí, yo me voy a convertir en quien lo entrevista a usted. No, no estamos en entrevista, estamos hablando. Estamos conversando. Sí, usted cree que, ¿qué usted cree de esta situación? ¿Será una señal o será una advertencia para que la gente venga a humillarse en el domingo? Yo creo que las señales nunca han dejado de estar. Las señales siempre van a estar. Yo estaba leyendo ahí, esta mañana, en mi tiempo de devoción, estaba leyendo una historia donde Abraham llega donde el rey Abimelec. Abraham llega donde Abimelec y llega con la mujer de él. ¿Cómo llama la mujer de él? Saray. Cosa de la vida, cosa de la vida, porque precisamente Abraham en el miedo le dice a Abimelec. Aclarando aquí que Abimelec, se levantaron varios Abimelec. Exacto, había varios, había varios. Pero en el caso de este que yo leí esta mañana. En Génesis. Sí, en Génesis. Precisamente en Génesis. Precisamente en Génesis. Estoy leyendo, muchachos. Y dice que Abraham le dice a Abimelec que Sara es su hermana. Y Abimelec la iba a tomar como esposa. Pero antes de llegarse a ella, dice la escritura que Dios se le revela a Abimelec. Y le dice, te mato. Si le pones la mano, te arranco la cabeza. Pero oye, abriendo un paréntesis, si tú no cuidas lo tuyo, te lo cuida Dios. Te lo cuida Dios. Si yo te lo digo, te lo cuidas. Sí, es cierto. Aunque tú lo mienes. Eso es poderoso, eso es bueno. Entonces, a mí me llamó la atención que Abraham hizo eso. Porque Abraham pensaba, según lo que dice la escritura, él pensaba que en esa ciudad no temían a Dios. Pero sin embargo, de alguna forma ya Dios tenía una relación con Abimelec. De alguna forma ya Dios se le había revelado a Abimelec y a la gente de esa nación. Y Dios se le puede revelar a alguien que no sea... Porque yo entiendo que el interés de Dios salva a la gente. Y es por eso que siempre van a haber señales. Y siempre labran hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Porque Dios siempre busca una excusa, una razón para acercarse al hombre. Es lo que yo pienso. Y yo creo que esta guerra, aunque es algo muy triste, los terremotos y las diferentes circunstancias que está viviendo nuestro mundo. Situaciones muy difíciles. Son dolorosas, son difíciles, pero nos ayudan a acercarnos a Dios de una u otra forma. Pero fíjate que cuando la gente le va mal, se acerca a Dios. Todas las crisis provocan que la gente venga a Dios. Estaban los soldados orando. Ahí estaban orando. Aquí en Navidad estaban tranquilos y disfrutando. Comiendo pavos. Ahora le tocó orando. No es bueno buscar a Dios cuando... Claro, hay que buscarlo cuando lo necesitamos. Y cuando está enfermo necesita el médico. Pero no es bueno demostrarle a Dios el interés de que tú lo buscas cuando tú necesitas su protección. Si no por agradecimiento. Exacto, exacto. Estando, dice, sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos aparte y le preguntaron, Dino, ¿cuándo sucederán estas cosas? Eso dice la versión del 60. Esta otra versión dice, ¿y cuál es la señal de tu llegada, de tu venida? La otra versión y el fin del mundo. Jesús les respondió, tengan cuidado y que nadie les engañe. Porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo que son el Mesías y no lo son. Y ya eso ha pasado. Dice el verso siguiente, oirán hablar de guerra y noticia de guerra. Tengan cuidado. Escúchame, profeta. Usted tiene Netflix, ¿verdad? Porque hay una serie nueva en Netflix que se llama El Mesías. El Mesías se llama. Sí. Fíjate que yo tenía mi Netflix ahí. Tuve que hacer una revolución rápidamente, amado Feli, aquí. Por las circunstancias que se presentó en Nuestro Señor Jesucristo. Pero ya resolvimos la situación. Ya sí. Ya hubo bomba. En Brasil no fui yo que mandé a explotar la bomba. Pero hay gente que no son cristiana que... Que sienten el temor de Dios. Y fueron y explotaron bombas. No fueron cristianas. Fueron gente que hicieron así y Dios lo bendiga. Si Dios lo usó para... Si ese es por juicio, está bien. No queremos más juicio. Se alzarán pueblo contra pueblo, reino contra reino, nación contra nación. Señor, eso es lo que está pasando ahora. Yo creo que es el tiempo de venir a Dios. Aprovechando la ocasión de que Dios puso una visión en nuestro corazón el 6 de diciembre acerca de un evento que se llama Humillado 2020. ¿Qué día es el evento? Lo vamos a estar celebrando el 20 de enero. No estoy anunciando ningún evento, pero aprovecho para decirle a ustedes que el 20 de enero estaremos en la iglesia de Dios metropolitana. No anunciando el evento en Santo Domingo. Y para entrar hay que comprar un t-shirt que dice Humillado. Pero abriendo un paréntesis, Humillado tiene que ver exactamente con la actitud del corazón y el por qué nosotros entendemos que Dios tiene que ver. No me había fijado en eso, pero realmente el escenario mundial se ha dado lugar para que esa visión que Dios le entregó a los organizadores de ese evento, de Humillado. ¿Quiénes son los organizadores? Usted, Randy, Fulano y Fulano. Bueno, sí, somos todos, pero la visión Dios se la dio a usted. A J. Freedía. A J. Freedía. Y el dinero me lo dio para resolver, pero si usted puede mandar una cuestión. Claro, claro, no estamos ahí batallando. Entonces, esa visión se acopla, porque esa la tenemos desde diciembre, no sabemos ni de guerra, ni de terremotos, ni nada de eso. Y mira cómo el mundo se acopla a esa necesidad que todos tenemos de humillarnos ante Dios para que Él sane nuestra tierra, para que Él haga algo con nosotros. En la segunda crónica 714, si se humilló a mi pueblo, si se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado y orare, y se arrepintieran de sus malos caminos, entonces dice, yo iré de los cielos, a la vez de sus pecados, a la vez de sus tierras, etc. La humillación nos trae el regreso de la gloria a la casa. Una pregunta, Jeffrey. Camarada. Sí. Dígame algo, usted que funge en el oficio de profeta, más o menos, ¿cómo usted visualiza este inicio de año? ¿Y qué representa eso en el ambiente espiritual? Comenzar un año como el que estamos comenzando ahora, con tanta dificultad. ¿Puede decir que la década, cuánto es una década? Diez años, diez años. ¿Y un siglo? Cien. Un 2020 no se repite por todo el rato. No. Bueno. Hay que esperar. Según predicaba el pastor Carlos Ortiz, bendiciones para el pastor Carlos Ortiz, él decía que años como estos solamente pasan una vez cada cien años. Cada cien años. Ah, pero lo predicó. Sí, lo predicó. ¿Para eso lo sabíamos? 21, el año 21, 21 va a ser ya en cien años. En cien años, cien años. Entonces, esto abrió como un siglo. Yo creo que esto es profético. Yo te voy a decir algo a ti, yo no te voy a mentir. La gente cree que todos los años son de su año, al final me hace. Es el principio y el carácter que tú le pongas al año. Exacto. La demanda, ¿me entiendes? Porque este año no me inició como más iniciar los demás. Me han iniciado. Y yo, sí. No es bueno, así. Sí, sí, me inició más tranquilo, más pensador, más... Sí. Lo que voy a hacer. Pero siento que uno de mis mejores es este. Claro, claro. Porque tú sientes la nube. Tú ves la palma de la mano, la nube. Y tú sientes como el profeta Elías, que la lluvia se acerca, aunque la crisis esté. Yo creo, profeta, que a nosotros también nos han enseñado a vivir una vida de forma muy supersticiosa y muy mística. La mística tiene su lugar y su importancia. Pero uno tiene que entender que el año no es próspero porque es tal año. Yo entiendo, lo veo así. El año es próspero porque tú decides hacerlo próspero, que es precisamente lo que tú estás diciendo. ¿Entiendes? O sea, tú puedes desearme un año próspero. Yo recibo ese deseo. Pero de que el año sea próspero para mí es una decisión que yo tengo que tomar. Tengo que fajarme, tengo que trabajar y tengo que esperar que Dios me ponga de su gracia para uno lograr lo que uno quiere. Claro, porque ¿sabe cuál es la realidad? Que a los vagos no lo quiere nadie. A los vagos no lo quiere ni el día. Dice el proverbio, dice Salomón, que el alma del perezoso deseo no alcanza nada. Porque los perezosos tienen intenciones de hacer algo, pero su pereza no lo deja moverse. Así es. Y toda acción provoca una reacción, la tercera ley de Isaac Newton. ¿Pero por qué? Porque si tú tienes intención de que este año sea bueno, entonces ponte a hacer algo. Vende aguacate, fruta, lo que tú quieras, pero haz algo para que Dios prospere las obras de tus manos. Yo creo que este inicio de año tan dificultoso es señal de que el final va a ser poderoso, de que va a haber una bendición grande, de que van a haber muchas puertas abiertas y que la iglesia va a ser una mejor iglesia a finales de este año. A nivel mundial, a nivel global, la iglesia de Jesucristo va a ser un mejor lugar donde la gente puede encontrar a Dios. Ahora, quiero que alguien haga algo aquí. Si usted cree que nosotros podemos hacer videos como este, interactuando, compartiendo, la palabra de vida, enseñanza. Usted nos dice qué tema usted quiere que para el próximo video nosotros compartamos. Y vamos a hacer los esfuerzos, y obviamente con la ayuda de ustedes, para poder tener un espacio mejor, con micrófono, mejor audio, mejor iluminación. Y vamos a hacer algo bien. Sí, sí, creo que hay que trabajar, y una de estas cosas para trabajar es dar de lo que nosotros tenemos para ustedes. Pero, comente, creo que para el próximo tema pueden hablar de esto. Nosotros lo que no queremos aquí es meter doctrina de nosotros para ustedes. Exacto, queremos hablar. Ustedes seguirán fluyendo como ustedes quieren, como Dios lo ha bendecido. Nosotros simplemente vamos a compartir entre diálogo, entre amigos se llamará este espacio. Entre amigos, es lo que la patronal ahora tiene entre amigas. Amigo y amigas. Pero está bien, mire, para acabar el video ya, así que ya no tenemos que ir. Para acabar el video, pregunta, en el 2019 usted lo terminó en bendición, lo vimos como con una novia, una selva de Dios. O sea, usted lo logró, porque en el video pasado que se hizo en este canal, que va a aparecer aquí en la sugerencia, ¿me entiendes?, como usted, usted dijo que usted estaba soltero y que ahora mismo no estaba en esa cuestión. ¿Qué pasó en su vida? He escuchado una palabra que me dijo, eres el soltero, ¿me entiendes?, pero ¿sabes qué?, ¿sabes qué?, gracias a Dios pudimos terminar el 2019 encontrando una chica que no cambió la vida, ¿me entiendes? Es verdad, es verdad, qué lindo. Es una bendición linda, una familia hermosa, que le mando saludos si en algún momento se torpan, en algún momento de entrevista. No, ya la verán, pues son... Por si acaso, por primera vez, no. Pero si la ven, bendiciones. I love you, everybody. Pero ¿sabes qué?, nos cambió la vida encontrar como tú, tu alma gemela, porque tú sientes que hay una pieza del hombre, que es incompleta, cuando tú encuentras a esa persona que tú quieres, que tú amas, que tú sientes que te complementa, que tú te haces a este mejor hombre, tú piensas distinto. Eso es lo que usted siente, usted se siente el mejor hombre. Me siento mejor, porque está solo, hermano. ¿Y cuándo se va a casar, varón? Los mil veinte años de bonda, hay una... Veo un anillo en tu destino, veo un costeón. Sí, sí, yo quiero que sea este año, yo quiero. Gloria a Dios. No sé si el bolsillo quiere. Vamos a ver que Dios supla, porque a las mujeres tú no le puedes decir, yo tengo unción, recibe, ella no come con eso. Hay que darle su comida, hay que mantenerla y cuidarla. Señores, Jeffrey Díaz, feliz Aquino, comenten en la caja de comentarios si quieren ver más videos como este. Suscríbanse al canal de Jeffrey Díaz. ¿Cómo es su canal? Jeffrey Díaz. Todo lo que me diga, suscríbase. Suscríbase a este canal y seguimos pendientes, esperamos que este año termine en bendición. Sé que ha comenzado difícil para mucha gente, pero creemos que va a terminar en bendición para todos. Así que nos vemos en la próxima. Dios me bendiga.